MANGEMOTOLOG 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 Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a un video de MANGEMOTOLOG Bueno, en esta oportunidad estamos probando lo que es LAJERO HUNK 190 MANGEMOTOLOG 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 Bueno, en esta oportunidad estamos probando la nueva marca que ha ingresado al mercado nacional la JERO HUNK 190R una moto confiable de muy buena tecnología y con un suave andar el cual bueno, desarrolla una potencia máxima de 18.1 caballo de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un torque de 17.1 diuntrometro a las 6.500 revoluciones por minuto bueno bueno, estamos en la ciudad de Córdoba probando esta unidad que nos otorgó la casa Isa Franco 5 estamos acá en la avenida Emilio Carafa donde se ubica la digamos la concesionaria donde prestaron la unidad tiene una ciclistica muy buena la moto se la nota muy bien muy suave la suavidad de los mandos la noto muy bien lograda en cuanto a los espejos tenemos unos espejos que están muy bien posicionados con una posición justa en donde bueno vemos vemos por supuesto bien para atrás al ser grandecitos los espejos es como que logró que se logra al ser grandes los espejos bueno, se logra por supuesto una una muy buena visión hacia atrás en cuanto a lo que es su tablero tenemos un tablero que es analógico digital compartido digamos mixto tenemos los testigos de lo que es el el check in del motor el ABS porque tiene ABS eh delantero tenemos lo que es el testigo por supuesto de lo que es la lo que es la luz encendida alta lo que es las balizas la posición de neutro tenemos un indicador también de lo que es eh la pata de para lo más vale cuando la vamos a sentar la moto no posee indicador de marcha engranada pero si posee hora kilometraje el indicador de combustible el odómetro es lo único que podemos sacarle como desventaja que no trae indicador de marcha engranada de ahí en más el asiento se lo nota muy cómodo tanto para el pasajero como el acompañante posee 12.5 litros de combustible tiene potencia por supuesto como una moto 150 se la nota muy muy bien la hora de la moto y bueno ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la presentación en cuanto a lo que es la moto bueno esta moto ofrece tecnología innovación comodidad estilo y seguridad para un ambiente urbano en donde bueno posee una estética llamativa con una perfecta ciclistica para quien busca un transporte eficaz y atraer miradas la Herhung presenta un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 199 centímetros cúbicos presenta dos válvulas un solo árbol de leva a la cabeza es refrigerada por aire bueno como dijimos anteriormente esta moto presenta 18.1 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones por minuto y un torque de 17.1 Nm a 6.500 revoluciones por minuto es alimentada por inyección electrónica con un carburador de caijín de 32 milímetros su transmisión es de 5 velocidades y bueno tenemos que su arranque es eléctrico como estamos viendo acá y a patada como lo vemos lo que es ahí tenemos lo que es la patada para arrancar la Herhung 190R en cuanto a la velocidad máxima de esta moto Hung declara una máxima de 125 km por hora tenemos que vamos a hablar ahora un poco de la suspensión en la suspensión tenemos una suspensión de horquilla telescópica de 37 milímetros con un recorrido de 150 milímetros y en lo que es la suspensión trasera tenemos un monoshock que es ajustable en 7 posiciones en cuanto a los frenos tenemos que lo hace a través de un freno de disco de 276 milímetros mordido por una pinza de doble pistón con la seguridad de ABS y en cuanto a lo que es el freno trasero lo hace mordido por una pinza de pistón simple de 276 milímetros que es patentado por supuesto por la firma NISSIN y en cuanto al neumático trasero lo hace en la medida 130-70-17 también de la firma MRF en cuanto a su faro delantero es un faro halógeno que va a estar siempre prendido y en lo que respecta a su faro trasero es patentado con la tecnología LED en cuanto al tanque tenemos un tanque de 12 litros y medio lo cual aproximadamente está haciendo un consumo de entre 30 kilómetros por litro su peso tenemos que es de 149 kilos la altura del asiento de 795 milímetros esta unidad 0 kilómetro está valiendo aproximadamente 620 mil pesos sin los gastos de patentamiento bueno gente, la marca Gero ingresó en febrero del 2022 o sea que hace poco que ingresó a nuestro mercado y en donde bueno tenemos la Gero Jung 190 la 160R la 160R y tenemos también, como estamos viendo la Pulse 200T y hay otra Pulse que es un estilo que lo hace off-road hay otra moto que es la off-road que es aquella Pulse la XT 200 la X Pulse 200 como ven también tienen distintos formatos bueno, en cuanto a las ventajas tenemos que es una moto cómoda, confiable de muy buena tecnología que ofrece su asiento podemos decir que es muy cómodo tanto para el pasajero como para el conductor como para el acompañante ofrece ofrece ya de fábrica ofrece un sistema de ABS con su freno delantero frena muy bien la moto y lo que me gustó que posee ya de fábrica posee lo que es la marcha el arranque es tanto eléctrico como a pedal por supuesto es inyección electrónica y bueno, podemos decir nomás de desventaja que le encontré a esta moto que bueno, por supuesto no posee lo que es la marcha engranada vamos a aprender ahora lo que es el tablero ven, no posee lo que es la marcha engranada si, por supuesto en su tablero es digital analógico es mixto, compartido digamos en donde bueno tenemos hasta las 11.000 vueltas entramos en la zona crítica de la moto en la zona roja tenemos por supuesto el indicador de la pata de cabra que se le llama que es la pata está ubicada está puesta indicador de neutro bueno, por supuesto las balizas la luz alta el indicador que está siempre encendido el ABS para cuando lo vayamos a necesitar y bueno, tenemos información de indicador de combustible no posee indicador de marcha el logómetro el kilometraje la hora y bueno gente sin más nada que decirles esto es el review de la de la Gerhung 190R una nueva moto que ha ingresado hace poco al mercado nacional argentino en donde bueno ofrece muy buenas críticas con una moto que por supuesto es va a ser para un uso urbano así que bueno los dejo y bueno si quieren conseguir esta moto la van a poder encontrar en Ebeni Acarafa en 1925 en lo que es Easy Prat nos vemos lo voy a hacer nos vemos en un próximo video en un próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.